¡Suscríbete! Pablo Herrero, bienvenido. Gracias por acompañarnos al filo. Muchas gracias, Ana. Vamos a platicar un poco de tu libro, el primer libro. Yo, mono, nuestros comportamientos a partir de la observación de los primates. Pero la teoría de Darwin está estudiada, analizada. Bueno, vista con lupa. ¿Por qué en este momento deberían interesarnos los monos, los primates? ¿Por qué? Pues mira, por algo muy sencillo. Y es que durante décadas, en la televisión y también los intelectuales, nos han hecho creer que en la naturaleza abundaban los comportamientos que estaban relacionados con la violencia, la guerra y la agresividad. Y ahora, gracias a la ciencia y a nuevos experimentos, estamos en disposición de decir todo lo contrario, que la cooperación, el altruismo, el trabajo en equipo, ha sido la llave del éxito de otros primates y también de nuestra especie, el primate humano. Pero ¿y los primates humanos qué son? Los primates humanos son un tipo de mono muy especial, con una inteligencia muy desarrollada, pero que aún mantienen algunos comportamientos y algunas reacciones que provienen de cuando vivíamos en la selva y en la sabana. Así que somos una especie de mono bipolar, capaz de lo mejor y de lo peor de manera simultánea, pero sin duda con unas reminiscencias que vienen de la selva. Pero ¿los monos evolucionaron? Sí, todos los monos han evolucionado. Nadie se ha quedado estancado, como dice la leyenda. Dicen, ¿por qué nosotros hemos evolucionado y ellos no? Eso es falso. Todos hemos evolucionado. Solo que tenemos un ancestro común, todos nosotros, de hace 7 millones de años, que era otro tipo de mono o de primate, y todos descendemos de él. Es cierto que un volcán separó la selva en dos y a un lado quedó la sabana y nosotros los humanos y al otro lado quedaron los primates actuales, bueno, los que se han desarrollado hasta hoy, hasta el día de hoy. Eso quiere decir que al cambiar de hábitat, al arrebatarnos la selva, tuvimos que cambiar de hábitos y tuvimos que innovar y la mente tuvo que cambiar de manera drástica para adaptarse a este nuevo ambiente, que era la sabana, donde había espacios abiertos y ya no había árboles. A veces los monos o los animales en general tienen más humanidad que los seres humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, quizás no poseen una cultura tan compleja como la nuestra, hay una sociedad que nos presiona tanto como nos ocurre a nuestra especie, y ellos se permiten, digamos, por ejemplo, crear conflictos y resolverlos, y eso no crea enfados de por vida como pasa con nosotros, que a veces dos personas se enfadan y no son capaces de reconciliarse, ellos sí rápidamente buscan estrategias de reconciliación. También a la hora de ejercer el liderazgo, por ejemplo, encontramos cómo el líder sabe muy bien cuáles son sus funciones, resolver los conflictos del grupo, conducir a la mejor fuente de recursos, compartir la comida cuando se encuentra, es decir, una serie de funciones que tienen muy claras, y si no, dejarán de ser líderes, o serán expulsados por el grupo, aún peor. Pensando y leyendo tu libro, uno pensaría primero que nosotros tendríamos las respuestas para las especies de monos, pero en muchos casos ellos tienen la respuesta para lo que pasa con los seres humanos. Claro. ¿Estamos perdidos? ¿Qué es lo que falta para que lo podamos entender? Creo que nos hemos desconectado de nosotros mismos, creo que tenemos que volver a conectar con nuestro ser interior, con nuestras emociones. Las emociones durante siglos fueron evocadas como, es decir, las emociones interferían en el correcto funcionamiento de la razón, y ahora gracias a investigaciones como las de Antonio Damasio, sabemos que es todo lo contrario, que decidimos bien gracias a las emociones. ¿Y dónde queda el instinto y el razonamiento? Bueno, el razonamiento es muy importante, por supuesto, porque me permite ser flexible y a diferencia de otros animales como insectos que solo tienen una respuesta para cada tipo de problema, nosotros podemos elegir entre una u otra dependiendo cuál es el contexto. Esa razón, por supuesto, que nos ayuda a adaptarnos al medio ambiente y al entorno. Pero las emociones también, porque las emociones son las que nos permiten seguir como grupo, el apegarnos, el establecer vínculos y lazos afectivos entre todos los miembros de una manada, y eso hace que la cooperación, el trabajo en equipo, funcione mucho mejor que muchos de los grandes multinacionales de los humanos. En tus conferencias hablas de eso. Después de observar, ¿cuánto tiempo estuviste observando a cuántas especies de monos? Pues, bueno, me he centrado entre cinco o seis, pero obviamente he estado en contacto con muchas más. Y llevo aproximadamente unos diez años. ¿Y cómo decidiste que ellos eran nuestra guía? Pues porque yo soy sociólogo, también soy coach, trabajo con empresas y con directivos, y me di cuenta que había reacciones, como las del puñetazo en la mesa que da el jefe, o el portazo o el grito, que no se explicaban a partir de la psicología o la sociología, o daba una explicación parcial. Y en la selva nos damos cuenta de que estos líderes inseguros que ejercen su liderazgo a través de la agresividad utilizan los mismos métodos, dan golpes, tiran ramas, pero solo con el único fin de decir a los otros, no me confrontéis, mirad a lo que estoy dispuesto a llegar. Es una manera violenta de evitar la violencia. Y cuando un jefe da un puñetazo sobre la mesa, o grita, o hace cualquier de estos comportamientos negativos o agresivos, lo que está haciendo es ejercer el liderazgo a través de la intimidación. Y es lo mismo que ocurre en los chimpancés que ejercen mal liderazgo, que hacen lo mismo. Y, curiosamente, dura muy poco en el liderazgo este tipo de gente. Parecen invitar al resto a cooperar en su contra. En las comunidades pequeñas, ya sea de primates o de humanos, de tribus, sí que encontramos que el valor de la cooperación lo tienen bien claro. Es decir, hay que compartir, cuando, por ejemplo, viene un cazador, tienen la obligación de compartir con el resto, como les pasa a los chimpancés. El liderazgo no es impositivo, no es coercitivo, no me pueden obligar a hacer algo, solamente es un guía, alguien que tiene unos conocimientos especiales y, por lo tanto, se puede elegir como líder. Es lo que llamamos liderazgo situacional. Si hay que emigrar, pues que nos lidere el que mejor sabe leer las estrellas o los caminos, pero si hay que comer, que nos lidere el que mejor caza. Ese sería un poco también el tipo de liderazgo que me gustaría implantar en algunas organizaciones humanas. Hablas también de los sentimientos y de las emociones. Sí. Y, pues, hoy estamos casi todos conectados, muy preocupados por este mundo en línea de las redes sociales y hay veces que se pierden también las emociones. Incluso, pues, hay algunos aspectos del cerebro que están cambiando porque antes veíamos y tocábamos, olíamos, ¿no?, en vivo. Claro. Ahora, mucho de lo que sucede es a través del mundo virtual. Claro. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, por un lado, las redes sociales nos permiten, efectivamente, ampliar esa red, pero no sabemos muy bien quién conforma o cómo es esa persona porque la comunicación verbal que nos estamos transmitiendo tú y yo ahora, ¿no?, en los gestos y demás, dice mucho sobre la personalidad. De las personas. Y es cierto que si nos restringimos solo al mundo virtual o de redes sociales por Internet, nos estamos privando de una información vital para saber cómo es el otro, ¿no? En un café se sabe más de la personalidad del que está enfrente que dos horas chateando, eso no me cabe duda, ¿no? Y quizás ahí sí que hay un consejo y es, hombre, no hay que denostar ni despreciar las redes sociales, pero complementalas con encuentros personales, ¿no? Los primates o los chimpancés cuidan muchísimo las relaciones entre ellos. De hecho, este comportamiento de despiojarse que la gente cree que tiene que ver con los parásitos no tiene nada que ver. Es para crear vínculos. A mayor tiempo que se dedican a acicalarse el uno al otro, yo puedo predecir que son más amigos que otros dos. Cuando le pusiste Yo Mono a tu libro, ¿quiere decir que identificas algunas cosas de los monos? Sí, claro. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, el miedo a lo desconocido o la xenofobia. Los chimpancés, ante un personaje desconocido, alguien, un intruso o alguien de fuera, un extranjero, actúan con violencia o con agresividad. Y esto mismo es lo que hacemos nosotros con los inmigrantes. No sé aquí en México, pero en España, en las fronteras con África, los tratamos con agresividad. Y todo lo que viene de fuera o los inmigrantes que ya entraron en el país, no por todo el mundo, pero fueron vistos con desconfianza por la sociedad. En eso nos parecemos mucho los chimpancés. Pero los bonobos no. Bonobos, que es otra especie de primates tan cercana a nosotros como los chimpancés, nos encontramos que utilizan la estrategia contraria, y es compartir con el desconocido. Prefieren compartir con un desconocido que con un conocido, seguramente para disminuir esa sensación de amenaza que crea lo desconocido. ¿Cuál es el instinto que nos lleva a trascender? Bueno, en eso, el pensamiento simbólico, el pensamiento abstracto, sí que encontramos pequeñas pruebas en chimpancés, pero no del grado de desarrollo que encontramos en los humanos. El arte, por ejemplo, el pensamiento simbólico, todo este tipo de manifestaciones o de características de nuestra especie que parece que trascienden el yo y van más allá. Hace poco estuviste en Puebla, en la ciudad de las ideas. ¿Cuáles serían esas ideas que cambiarían al mundo? Pues mira, saca tu mono interior positivo, aquel que nos hace ser altruistas, aquel que nos hace preocuparnos por los que nos rodean. En experimentos con niños, niños de 10 meses de edad que todavía no saben hablar, les presentamos a un investigador con una situación de necesidad, y sin que nadie les diga nada y nadie les mire, los niños van rápidamente y ayudan. Pues vamos al filo. Venga. Trabajo. Algo que me interesa mucho sobre el trabajo es que hemos descubierto que las tribus dedican como tres horas al día para conseguir todo lo que necesitan, y nosotros estamos entre las 10 y las 12. Exactamente. Evolución. Quizás el fenómeno más maravilloso de la naturaleza, como desde unas células insignificantes, se llegan a crear estos seres tan maravillosos como somos nosotros, todos los que estamos aquí y que nos están viendo en estos momentos. Mentira. Uy, algo que viene de hace mucho tiempo, los primates también mienten. Y fíjate que se cree que la mentira surgió para que los poderosos no nos robaran. Los chimpancés cuando encuentran una comida miran hacia otro lado y despistan al dominante para que no les robe la comida. Líder. El líder sin los seguidores no es nada, y el líder debe de cumplir unas funciones. Resolución de conflictos, guiarnos en los mejores recursos, el organizar la defensa, y, bueno, ese es el líder de calidad, el positivo. Muerte. La muerte, desde luego, los animales también la viven de una forma similar a nosotros. Cuando, por ejemplo, muere un compañero, a veces el otro, el cónyuge, entre comillas, se deja ir como los abuelos que mueren su esposo o esposa y ya no quieren vivir. Bueno, pues encontramos este comportamiento, o en elefantes, donde cargan durante días con las crías, ¿no?, a pesar de estar muertas y las quitan los parásitos. Equipo. Uy, es la llave de la supervivencia de nuestra especie. Animal. Somos animales todos. Inteligencia emocional. Pues el primero que habló de la inteligencia emocional fue Charles Darwin, que hablaba de cómo las emociones nos adaptaban al entorno. Las emociones son unas guías maravillosas para huir de lo que no nos conviene, para aferrarnos o apegarnos a las personas que nos importan y que nos ayudarán. Es decir, funcionan como un pegamento social, pero también como un modo, una alerta o de advertencia. Cuando alguien te da miedo o cuando te estás enfadando, le estás poniendo límites, ¿no?, diciendo no, esto no es lo que yo quiero para mí contigo. O sea, que las emociones, de alguna manera, nos ayudan a sobrevivir. Sin ellas, no podríamos sobrevivir. Pablo Ararud, gracias por habernos acompañado. Yo me quedo con este yo mono, revelador, inspirador y también muy divertido. Pues muchas gracias, Ana. Gracias por habernos acompañado y que sigas disfrutando de tu estancia en mí. Sí, volveré muchas veces más. Gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al fin.